hola chiquis holis holis como están felices nerviosos cuéntenme vamos a esperar que sea una harta gente para empezar a responder todas sus dudas que tienen que imagino deben ser hartas hola tíos me ponen vamos acá a invitar al tío pese a un ya no es pese a un pd felicidades a todos los que ya quedaron seleccionados imagino que la espera fue fue bastante larga hartos nervios imagino acá nos dicen que quedaron en sus primeras opciones muy bien alguien no entiende nada ya tranqui tranqui que vamos a esperar unos minutitos hasta la una que se supone que empezaba el live para 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 empezar a contestar todas sus dudas tenemos el inbox acá holi se escucha como como con un eco no no un eco es como una interferencia se acercó a un pd si el audífono es probable y acá sí ahora sí se escucha súper bien bueno acá los chicos tienen hartas dudas así que les comentaba que a la hora a la una faltan dos minutitos vamos a empezar a contestar todas sus preguntas todavía no manden porque los los mensajes van a empezar a subir primeramente con con yerco que está acá yo soy katy somos parte de fila queremos felicitarlos a todos los que ya quedaron seleccionados en sus preferencias todo es base de su esfuerzo todo es fruto de todo de todo lo que hicieron durante el año pasado o años anteriores felicitaciones a todos los que quedaron hartas preguntas han llegado si quedaron sale en lista en lista seleccionados seleccionados sí y si no si están en la lista espera dice lista de espera así que comenzamos ahora yerco tú que sentiste cuando supiste que yerco estudia medicina ¿qué sentiste cuando supiste que quedaste en medicina? alegría en parte mucha seguridad mucha seguridad sentí cuando quedé en medicina después del primer mes se me fue toda la seguridad ¿por qué? porque es complejo es complejo entrar a la universidad es mucho más difícil que mantenerse e igual una se colapsa no colapsa me imagino que sí son las 13 horas en punto así que vamos a comenzar a responder sus dudas yerco te parece que te vaya preguntando cosas y tú las vas contestando y si no manejas la información ahí no nos vamos turnando primero empezar otra vez diciendo que si dice lista de seleccionado quedaron felicitaciones si dice lista de espera tienen que esperar al así se mueve la lista que eso es del 28 de febrero o sea de enero perdón al 3 de febrero esas son las matrículas de la segunda de las listas de espera y además comentarles que no damos opiniones de instituciones les recomendamos si quieren la opinión de alguna institución revisar su acreditación su perfil de egreso y si se encuentra alguno de los rankings que hemos publicado acá diego.a nos pregunta cuándo dar los resultados de la lista de espera los resultados de la lista de espera son del 28 de enero al 3 esas son las matrículas es posible que corra 60 lugares la lista de espera que piensas tu yerco es poco probable poco probable difícil si generalmente en la en las carreras menos solicitadas a lo más son 30 de que se corre la lista de espera medicina es casi nulo y además comentarles que si ustedes quedaron seleccionados en una de sus opciones y no nos están esperando una lista de espera les recomendamos que se matriculen de desde mañana al 27 porque si esperan a la segunda periodo de matrícula y no se matriculan ustedes pierden el cupo en la institución que ya habían quedado así que ojo con eso para no para no caer ahí en equivocaciones acá Anais nos pregunta ¿es posible retractarme de mi primera opción y escoger la segunda? no 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 es posible cuando quedas seleccionado en un número prioritario de tu lista todas las opciones que vienen después se eliminan así que no puedes matricularte en nada de lo que pusiste después lo que nosotros siempre decimos si querías la 4 ¿por qué pusiste la 3? exacto como hemos subido harto subimos pos en su momento el orden de postulación es súper importante hay una pequeña opción que es la repostulación la repostulación es cuando las vacantes tanto como en el primer proceso de matrícula como en el segundo que termina el 3 de febrero no llenan las carreras sus vacantes hay una opción de volver a postular pero esas carreras son mínimas y generalmente son las que no tienen mucha mucha demanda como son pedagogía en música o teología o cosas no demandantes ¿qué puedo hacer si quedé en la lista de espera? esperar si quedaste seleccionado en alguna de tus opciones tienes como ya te comentamos la posibilidad de matricularte y si estás en todas las opciones que pusiste en lista de espera solo queda esperar para ver si se mueve acá nos preguntan también que si ¿cómo funciona el periodo de retracto? el periodo de retracto es un plazo de 10 días legales desde que se liberan los resultados de la primera selección perrita tranqui para hacer efecto o sea para hacer uso del periodo de retracto se tiene que presentar una segunda matricula de otra institución da lo mismo el método de selección de esa institución da lo mismo si es por lista de espera, si es por ambición especial presentar esa matricula y en un plazo de 10 días la institución tiene que devolverte la plata que pagaste por el concepto de matricula o por arancel pudiendo retener hasta el 1% del arancel y te devuelven toda la tramitación de la matricula te tiene que hacer el trámite en 10 días exacto esos 10 días empiezan desde mañana el 25 hasta el 3 de febrero el periodo para retractarse es súper importante lo que nos dice Yerko que ustedes tienen que primero matricularse en su opción nueva y luego con esa matrícula nueva ir a la institución que se habían matriculado antes porque si van no lo pueden hacer al revés el orden es muy importante los van a mandar a freír monos al África si es que lo hacen al revés y no se pueden retractar si es que ya no quieren estudiar ahí tendrían que empezar a leer el contrato que firmaron es solamente por cambio de institución acá Leila nos pregunta que si la vea puede llegar a cubrir todo el arancel si es un arancel chiquito si porque la vea de excelencia académica cubre solo un millón ciento cincuenta mil pesos al arancel si un millón ciento cincuenta entonces ahí hay que con fondos solidarios exacto dice que no cumplió el promedio de lenguaje y matemáticas se puede hacer algo esta pregunta cuando fueron las postulaciones nos llevó mucho la tratamos de explicar de la manera más más íntegra posible y no de todas las maneras posibles también y no para postular tenían que cumplir primero o el puntaje mínimo que pide la institución y si no lo cumplían también tenían la opción de postular si eran parte del mejor diez por ciento de su generación eso era solo para postular pero si no eran parte del mejor diez por ciento y tampoco cumplían el periodo o sea el el puntaje mínimo no pueden hacer nada y sus postulaciones se quedaban anuladas automáticamente tratamos de hacer mucho énfasis en eso para que pudieran ser realistas con las opciones que ponían así que no lamentablemente no puedes como buscar alguna admisión especial si es que existe y matricularte en algún instituto si quedan cupo o en algún centro de formación técnica o prepararte con nosotros estamos muy felices acá voy a hacer una pausa porque muchos de nuestros embajadores que se prepararon con nosotros entraron a las carreras y universidades que querían estamos muy felices una mención especial para ellos ya no están llegando los mensajitos felicitaciones y muchas gracias por ser parte de fila acá Javi nos pregunta desde qué hora se puede matricular y si es online o presencial la matrícula es desde depende de cada institución cada institución libera sus propios procesos de matrícula da sus informes o sea sus normativas de matrícula para dar a conocer sus propios métodos tienen que meterse a cada institución revisar, llamar, pueden preguntar normalmente en los correos de selección dice desde cuándo se pueden empezar a matricular la mayoría de las instituciones está con matrículas presenciales y matrículas online así que ahí ustedes eligen y nada, felicidades ahí es importante comentar que todas las instrucciones de las matrículas los horarios, qué día los teléfonos para llamar si tienen preguntas se encuentran en las instrucciones oficiales de matrículas que se publicaron la semana pasada acá Ricardo nos pregunta cómo se puede preparar con nosotros puedes adquirir nuestros cursos en nuestra página web que es www.filad.cl ahí te sale toda la información y si quieres más nos puedes escribir al WhatsApp acá Javi qué papel hay que llevar para matricularse todo, como les comentaba todo sobre las matrículas se encuentra en las instrucciones de matrícula así que a leer ese documento son varias son más de 200 páginas pero en ese documento están todas las instituciones si ustedes control F en el computador buscan su institución y ahí está toda la información a ver harto de la lista de espera qué pasa con la lista de espera ya lo vamos a explicar de una manera más general porque hay muchas preguntas sobre la lista de espera las vacantes se llenan según los puntajes de mayor a menor se llenan todas las vacantes que puso a disposición la institución y si por ejemplo no sé Derecho en la Chile tiene 60 vacantes y hay 1000 postulaciones hay 940 personas que quedaron en lista de espera la lista de espera significa que no cumplieron con las vacantes se llenaron antes con puntajes más altos que los que ponderaron ustedes entonces si alguien no se matricula en la primera instancia que es del 25 al 27 de enero en Derecho en la Universidad de Chile que es nuestro ejemplo la lista se va moviendo quiere decir si no se matriculan dos personas dos personas de la lista de espera van a pasar a seleccionados entonces la lista de espera ya no quedaría en 940 sino que quedaría en 938 y eso pasa con todo el tema de las vacantes otra cosa que es importante mencionar que nos llegó hay unas preguntas por interno es que si ustedes ya sabían que no sé cierta institución tenía 80 vacantes pero salen en lista de seleccionados quiere decir que quedaron y no están en la hasta en la posición 80 sino que están en la 90 eso les puede causar confusiones pero eso básicamente es porque a veces las universidades no quieren abrir este proceso de lista de espera y dan vacantes extra que sería como si la lista de espera hubiera corrido pero no lo hizo y dan la la vacante extra al tiro entonces si ustedes se tienen que quedar tranquilos si es que le dice lista de seleccionados están seleccionados da igual si tenía 80 vacantes y están en la 90 seleccionado es seleccionado acá donde se puede ver cuando se corre la lista de espera eso es generalmente en las páginas web de las de las diferentes instituciones eh acá Pia nos dice que qué pasa si quedó seleccionada en una U que quedó la puso de primera opción pero quiere otra lamentablemente como ya ya explicamos no se puede hacer nada solo ver si alguna admisión especial o sea hay periodo de repostulación eh si tengo gratuidad importante el tema de la gratuidad y la pila completa pero quedé en una U con la beca de excelencia académica o sea la vea que procede puede utilizar la gratuidad uf quieres contestar ese proyecto si se asignan automáticamente los beneficios que más te benefician exacto por ejemplo tú puedes la gratuidad si por ejemplo tú puedes haber entrado con los cupos supernumerarios de la vea pero no quiere ocupar el tema del arancel porque la vea sólo cubre un millón ciento cincuenta sino que quiere ocupar la gratuidad el sistema el 3 de marzo automáticamente te va a asignar la gratuidad porque recordemos también que los resultados que salieron la semana pasada son la preselección si ustedes tuvieron las cinco becas cinco becas por ejemplo posibles no quiere decir que ustedes van a tener cinco becas de hecho sólo pueden tener una beca que se puede complementar con el CAE o con el fondo eh sino a las que pueden optar y el 3 de marzo el sistema o sea el sistema durante febrero escoge la que más les beneficia a ustedes y esas van a estar seleccionados el marzo el 3 acá qué más qué más lista de espera hola si doy la prueba por segunda vez puedo perder el beneficio como becas o gratuidad nunca ocupado ninguna no lo pierdo te pierdes el beneficio cuando o sea puedes tener el beneficio asignado un máximo de dos veces y ya la tercera vez lo pierdes pero tendrías que meterte una carrera que te asigne el beneficio salirte y meterte en otra y volver a salirte ahí es cuando pierdes el beneficio pero si no te lo asignan no los pierdes en ningún caso exacto también comentar que las becas tienen doble asignación como dice Yerco y la gratuidad solo tiene una asignación y eso va de la mano con otra pregunta si estaba estudiando con gratuidad y me cambié de carrera ¿cuánto me va a durar la gratuidad en la nueva carrera? la duración te dura la duración formal de la carrera menos los semestres que utilizaste en tu carrera anterior sí eso es muy importante porque siempre genera confusión ni hay más la información la gratuidad se asigna una vez y te puedes cambiar una vez de institución o de carrera cuando tú realizas este cambio se te descuentan los semestres que ya usaste en la primera carrera da igual la duración de cualquiera de las dos por ejemplo si te cambias de una carrera técnica que son 2,5 años y ocupaste dos semestres de gratuidad o sea un año y te cambias a una profesional que son 5 años generalmente un promedio de 10 semestres a esos 10 semestres que dura tu nueva carrera se le descuentan los dos que ya usaste o sea te quedarían 8 semestres de gratuidad cosa súper importante voy a seguir leyendo acá las preguntas qué significa seleccionado en preferencia anterior significa que se eliminó la postulación como te decíamos en delante si tú postulas a una universidad en primer lugar a otra en segundo y a otra en tercero si quedas seleccionado en la primera en la segunda y la tercera se va a eliminar la postulación y va a aparecer ese mensaje seleccionado en preferencia anterior exacto así que muy importante como ya decíamos el tema del orden de las postulaciones Bianca dice cuánto sale prepararse con ustedes actualmente tenemos dos planes que tenemos el pack completo que incluye las tres ciencias en común en mención historia matemática y comprensión lectora y ese pack tiene un valor desde 299,990 el pago es único solo pagas una vez y tienes la posibilidad de prepararte si eres egresado para la prueba de invierno y para la nueva PAES y tenemos además el curso de medicina que va con enfoque directo a los chicos y chicas que quieren ingresar a medicina tiene charlas exclusivas con profesionales con internos estudiantes de los diferentes años de instituciones de obviamente medicina y también tenemos plan para egresado y para cuarto medio y ese tiene un valor único de 449,990 el pago también es único solo pagas una vez y toda la información la puedes encontrar en nuestra página web que es www.filag.cl ¿debo matricularme acá? Jade nos dice en la U que quedé si también quedé en lista de espera para otra opción? puede matricularse debería matricularse yo la consejería matricularse pero la verdad es que si se van de ella si ella quiere si ella se conforma con esa carrera pero igual está esperando la otra opción que se matricule obviamente si ella no quiere esa carrera por ningún motivo que lo deje ir pero si tiene la duda todavía no es momento de dudar es momento de darle con todo así que eso después si es que llegas a guiar en tu opción anterior si puedes cambiarte tienes derecho a hacer un retracto con una segunda matrícula y y podrías estar en la en la en la institución sí muy importante eso de de para no perder el fútbol y no quedarse sin estudiar si de verdad quieren esa esa carrera utilizar ahí el tema que después se puede retractar y mira acá Diego le pregunta que he seleccionado el número 10 en la primera preferencia pero quiero estudiar en la segunda preferencia que debo hacer nada no puedes hacer nada puedes ir a ver si existe algún tipo de admisión especial pero en general no hay mucho que hacer exacto no hay mucho que hacer y además el tema este de la repostulación que ya ya les comentábamos pero como ya les dijimos para para carreras que son súper poco demandadas no hay no hay mucha opción por ejemplo si no sé quería ir enfermería en la U de Conce no eres de Conce eres de Santiago ya no te puede ir a vivir a Conce y ahora vas a seguir viviendo en Santiago nada que hacer solo las opciones que antes les mencionaba ahí ya leímos lo de las cajitas de preguntas veamos acá en el chat que hay ¿cómo funciona el bachillerato? me comentan el bachillerato es un tipo de es un de partir el bachillerato es un grado de licencia ustedes cuando entran en un bachillerato salen con el grado de bachiller en ciencia bachiller en en humanidades por ejemplo lo que se hace en bachillerato es que todos compiten por ciertos cubos de una carrera un bachillerato te da la opción de entrar a otra carrera mediante unos cubos que te ofrece la misma universidad el orden de esos cubos la preferencia de la adquisición de esos cubos de esos cubos se ve mediante el ranking de notas de todos los alumnos de la carrera entonces el primero tiene la opción de elegir entre cualquier entre cualquier carrera y así se van llenando los cubos hasta que llega hasta el final acá nos dicen al momento de matricularme se eligen las becas o como estoy perdida quedé en pedagogía en matemáticas pero como veo cuánto es el pago anual pero no sé cómo ver eso porque no cacho parece que ahí está cortada la pregunta pero como ya habíamos comentado cuando tú te matricules tienes depende del beneficio que tengas o si tienes o no beneficio tienes que pagar o no eventualmente la matrícula y dejar documentado el tema del pago del arancel anual en caso de que no tenga nada preseleccionado porque recordemos que los beneficios se hacen siempre efectivos cuando ustedes se matriculan es decir ustedes no pueden tener ningún beneficio si es que no se matriculan es requisito que estén estudiando entonces acá está el tema de si puede estudiar con la beca vocación de profesor o con la beca o con la gratuidad generalmente esa es la única beca que el estudiante puede elegir con cual de las dos estudiar si va a estudiar con la vocación de profesor porque esa te entrega de cierto puntaje te entrega dinero y además pues tiene la posibilidad de hacer uno no sé si un internado un posgrado exacto en el extranjero ahí tú decides si es gratuidad o beca vocación de profesor en caso de que sea gratuidad no disculpe si en caso de que sea la beca vocación de profesor te pasan un papelito que tienes que firmar para para confirmar que tú renuncias a la gratuidad pero todo eso se ve internamente el dinero también nos han llegado preguntas de que si el dinero se va directamente si te llega a ti el dinero de la beca no ningún tipo de beca de arancel te llega a ti todo se ve internamente internamente disculpen entre Mineduc y la institución acá nos dicen si tengo que acreditar mi situación socioeconómica ¿tengo que pagar la matrícula? sí sí no hay ningún beneficio además de la gratuidad que consigue la matrícula en el caso de que pagues la matrícula y te tengan que y adquieran gratuidad la universidad tiene que devolverte esa plata exacto los periodos para devolver el dinero son diferentes depende de la institución pueden variar desde un par de días para que te pasen el cheque o el vale vista o el método de pago hasta final de año así que si pasa eso le recomendamos consultar todo eso con la institución ¿cuánto me dura el puntaje de esta prueba? dos procesos dos procesos seguiste la PSU en el año 2021 para el proceso de admisión 2022 también el puntaje también te va a servir para el proceso de admisión 2023 o sea el siguiente exacto ahí preguntan afecta en algo el lugar el lugar de selección de postulación no tanto el seleccionado número 1 como el seleccionado número 90 son iguales exacto son solamente estadísticas ah de ahí salen los puntajes de corte de hecho pero son solo estadísticas el primero te va a salir como después la información para los chicos que quieren ingresar el 2023 le va a salir el primer seleccionado va a ser el número 1 de la lista de seleccionado y tenemos el último seleccionado pregunta bastante importante el último seleccionado que es el último que entró por en el primer periodo de la selección por así decirlo siempre hay confusión con esto y el último matriculado es cuando la lista de espera ya se movió eventualmente pero para más que eso no nos sirve de nada solo estadísticas para la institución y para que después sirva de referencia de hecho también ahí van a ver varios cambios porque la escala el próximo año cambia de hecho no el próximo año para la escala ya cambia para la prueba de invierno de invierno no son de 150 a 850 ahora son de 100 a 1000 puntos entonces los puntajes de corte también se van a tener que adaptar a esa nueva escala y ahí se vienen varios cambios acá nos preguntan si nuestros cursos incluyen lo de la nueva prueba de matemáticas sí estamos esperando que salga el 26 si no me equivoco sale el temario de la de la PAES ahora se llama PAES y obviamente nosotros nos actualizamos de acuerdo al temario el curso nueva matemática ya estará incluido en estos nuevos en estos packs que estamos vendiendo así que no se preocupen por eso nosotros nos actualizamos a todo acá en la cajita de preguntas que teníamos dice ¿cómo lo hago si me quiero preparar con ustedes y quiero dar las dos pruebas? supongo que que esta pregunta eh sí esta ambos packs que tenemos disponibles en estos momentos sirven para preparar tanto la PAES de invierno como la PAES de verano ¿ya? eh ¿por qué? porque los cursos constan de clases grabadas en su base con clases en vivo y eh toda la materia está en las clases grabadas entonces las clases grabadas que ya van a estar listas en marzo van a servirte para estudiar de marzo a junio o julio que es la PAES de invierno y eh si eliges la modalidad agresada tendrías clases en vivo a partir de marzo que podrías usarlas para reforzar para resolver dudas para preparar además también la para seguir profundizando en los contenidos de matemáticas para la PDT exacto y también comentarles que eh si son egresados y van a dar las dos pruebas el material va a estar el primer material van a tener que van a tener disponible va a ser para la prueba de invierno y ese material que son las clases grabadas las guías todo eso se va a cambiar en julio se va a renovar cuando usted ya den la prueba de invierno con el de los videos la guía los ejercicios y todo del nuevo temario de la PAES así que no se preocupen cuando empiezan las matrículas y si son online las matrículas empiezan en el primer proceso de mañana 25 25 hasta el 27 el segundo proceso del 28 al 3 y como había comentado ayer anteriormente si son online o presenciales lo tienen que ver en en las instrucciones de matrícula exacto la pregunta ¿cómo sé si la lista se movió? dentro del portal del mismo modem red debería salir si cuando se informan los cambios de las listas sale seleccionado o no si quieren revisar ahí igual pero si pueden revisar también en la universidad específica en la que corre lista también pueden cada una dispone de su portal para revisar las listas de su portal también a veces lo comunican vía mail o a veces llaman así que ojo con sus teléfonos porque nos llegaron varios mensajes de personitas que que no habían querido contestar números desconocidos contesten los números desconocidos porque quizás después puede ser la lista de espera acá Javiera nos dice me salía que el último seleccionado fue de 620 yo postule con 638 y quedé en lista de espera ¿por qué pasó esto y qué hace? ¿cómo perdón? no entendí ya que ella postuló o sea el último seleccionado del 2021 fue 620 y ella postuló con 638 y quedó en lista de espera ¿por qué pasa esto? ¿qué se hace? porque subió el puntaje subió el puntaje subió el interés en la carrera hubo más postulantes con mejores puntajes y quedaste fuera sí como siempre le hemos tratado de comentar los puntajes de los años anteriores sólo sirve de referencia no quiere decir que si ustedes tienen más que el último matriculado que el último seleccionado del año anterior vayan a quedar o tienen asegurado algo no todo depende de los puntajes de quienes postularon como mencionaba ayer con que quizás hay menos vacantes subió el tema del puntaje el tema de la gratuidad eso también es bastante las instituciones que ahora la Santo Tomás creo que es que se unió a la gratuidad cuando la mayor también lo hizo todos esos factores influyen en el puntaje de corte porque quizás personas que antes sí tenían el puntaje para entrar pero no tenían los métodos para pagar instituciones que no tenían gratuidad no postulaban a ellas pero ahora sí pueden así que hay muchos factores que que influyen ahí me sale lista espera en el 110 y yo estoy en el puesto 71 hay esperanza de que se mueva tanto la verdad que es difícil muy difícil casi imposible dice generalmente generalmente sí las carreras con muchos muchos postulantes y unas carreras que reciben 1500 estudiantes al año es así puede correr una lista sí pero cómo sé en qué lugar queda en la lista lo que sale el lugar es el puesto de lista o en general general sí es en en la página oficial eh es el general eventualmente en la página de la institución es tu número en la lista de espera pero en la oficial es el general en la institución es como porque en la en la general sale puesto entonces no sé eran 100 puestos y tú estás en el 170 pero a veces hay variaciones y en la página de la institución dice puesto lista de espera entonces tu puesto en la lista de espera sería el 70 así que ahí hay que leer bien lo que dice si dice lista o si dice lista de espera o puesto puesto si es puesto solo es puesto general si es puesto en lista de espera es el tu puesto en la lista de espera eh pero si estoy en lista de espera no me pueden llamar antes del 28 si o si entre el 28 y el 3 eh no te llaman antes del 28 no te pueden llamar hasta que se cumple el plazo que tienen los de los del primer llamado para matricularse si generalmente empiezan a llamar el último día que se pueden matricular los de la del primer proceso en la tarde noche que generalmente son como hasta las 6 de la tarde los procesos de matrícula presenciales al menos eh tipo 8 9 te pueden empezar a llegar mensajes o o mails o llamadas de que de que la lista se movió hay también algo súper importante que todo todo depende de cómo la institución maneje el tema de la lista de espera pero a veces no sé la lista de espera se mueve tres puestos y te dicen ya tú tienes de acá a mañana a las 13.30 para matricularte y si no te matriculas de las de hasta mañana a las 13.30 ejemplo eh la lista se sigue moviendo así que importante cumplir al pie de la letra con las instrucciones que las instituciones den para que no se no se queden sin cupo eh si me matriculo en la segunda opción y después quedo en la lista que estaba después quedo en la primera que estaba en lista de espera ¿puedo salirme de la segunda? ¿me escuchas? ay si te escucho ¿no escuchaste la pregunta? no es que se me ya tranqui que si estás que has te seleccionado y te matriculas en una que que has te seleccionado después si se mueve la lista de espera te puedes matricular en en esta lista de espera en la que en una opción superior sí sí tienes derecho a usar eh la segunda matrícula en el retracto puedes retractarte tienes 10 días desde mañana para poder retractarte si es que te llegas a matricular en alguna institución durante este primer periodo exacto eh sobre el retracto también recordar que la institución uno por así decirlo se puede quedar hasta con el 1% del arancel esto por gastos administrativos y tienen 10 días como 10 días aparte para devolverte el dinero que bastaste o los pagaré o toda esa documentación legal eh acá dice Marti Peralta ¿qué tan seguro es que si con el puntaje de este año entre el próximo año? eh es imposible saberlo sí aparte con todos los cambios que se vienen con el tema de la PAES la nueva adaptación de la escala la nueva prueba de matemáticas de la PAES esto es muy incierto no hay no hay como nada que te pueda asegurar eso como había comentado antes una chica ya del último matriculado del año pasado fue 6.20 ya postuló casi 20 puntos arriba y está en lista de espera no hay nada que te que te asegure eso eh la gratuidad me cubre todo el arancel sí la gratuidad cubre la matrícula cubre el arancel eh no tengo claro si cubre los costos de titulación Katy no no cubre los costos de titulación solo matrícula y arancel de la duración de la carrera después de esta pregunta es muy frecuente no la han preguntado pero la voy a mencionar ¿qué pasa si ustedes echan un ramo y eso significa atrasarse? ¿pierde la gratuidad? no no la pierden la gratuidad dura bajo cualquier sitio exacto si quieres comentarlo tú dale no eh no pierden la gratuidad lo que sí pasa es que como se extiende su duración de la carrera por el año que se atrasaron ese último año de carrera la gratuidad no se los va a cubrir todo lo que ustedes atrasen la gratuidad no se los va a cubrir es aunque también mencionar que todo depende de las mallas porque echarse algo no significa necesariamente atrasarse así que todo eso lo tienen que ver cuando ya estén en el momento para que adelantar procesos y además comentarles que si ustedes se atrasan por si se atrasan un año por ejemplo eh la ley de educación superior menciona que si ustedes tienen gratuidad el arancel les queda 50% o más barato así que también bastante importante tener en cuenta eso no es que vayan a pagar de una el arancel completo eh ¿cómo se eligen los seleccionados? eh ¿tiene preferencia si alguien puso la opción primero y yo la puse en la 5? no eso no tiene ninguna influencia eh lo único que importa en ese momento es el puntaje el puntaje que hoy es cumplido los requisitos de postulación acá esta bióloga nos pone que somos muy lindos eh Abigail nos pregunta si puede quedar sin universidad ¿a qué se refiere Abigail? yo creo que si si están listas de espera en todas puede que no se puede matricular en ninguna asumo que es eso claro si si tú no quedas seleccionada en ninguna universidad no no te puedes matricular pues quedas sin universidad Noe nos pregunta ¿cómo funciona el CAE? ¿cómo se activa? eh se solicita a través de ingresa.cl hay todo un instructivo para alumnos de primer año que quieren usar el CAE bueno no tenía ni idea a mí me hicieron firmar un papelito cuando me fui a matricular porque nosotros ya estamos viejos si ahí ustedes pueden solicitar desde 200.000 pesos que es lo mínimo que se puede solicitar de CAE hasta el 100% del aracel referencial además el CAE se firma aproximadamente entre junio, julio, agosto con pandemia se extendió se extendió como el periodo hasta septiembre, octubre no sé cómo será este año pero los años anteriores que ya hemos estado en pandemia el banco el CAE se te asigna un banco aleatoriamente entonces el banco se comunica contigo para ver el tema de la firma y en tiempos de pandemia todavía seguimos en pandemia vayan a vacunarse te agendaban una visita iba el ejecutivo a tu casa pero no sé cómo va a funcionar este año porque en tiempos de no pandemia ponían una sede y ahí tú te tenías que dirigir a firmar el CAE importante practicar la firma también aunque a mitad de año porque la firma del CAE tiene que ser idéntica a la de su carnet idéntica y si no sale igual te hacen firmar, no sé, 80 veces yo firmé como 20 veces porque no me salía igual así que ¿cómo sé si tengo gratuidad? el día, si te sale el resultado en preselección lo más probable es que tengas gratuidad en cuanto te matricule en una institución con gratuidad exacto el resultado definitivo definitivo lo vas a saber en abril marzo marzo quisiera saber si al haber postulado por gratuidad dos años seguidos y ganarla al tercer año podré optar por ella sí, no tienes ningún impedimento para poder volver a optar a gratuidad siempre y cuando no te hayas matriculado en otras instituciones exacto a ver qué más no, todas las otras preguntas ya las hemos contestado ¿qué significa lista de seleccionados? si dice lista de seleccionados no, felicitaciones, quedaste dice lista de espera tienes dos opciones y estás seleccionado en una en una preferencia te puedes matricular o esperar en qué lugar en qué lugar que es lista de espera eso lo tienes que ver ahí tú según lo que te diga el portal ¿tienes alguna preguntita tú por ahí Jerko? wow, acá hay una persona que es nato si alguien pregunta dale no se me fue a ver voy a ver acá es posible que hay una lista de espera muy alto es imposible saberlo es posible mínimamente quedé seleccionado pero quedé en el lugar 69 aunque según la página de carrera la carrera tenía 50 cubos esto puede pasar porque puede haber quedado seleccionado por cubo de beca de excelencia académica puede haber sido algún programa de inclusión de la universidad si quedaste seleccionado celebra nomás sí, a celebrar todo el estrés que vivieron acá Pau dale tú es que estoy como leyendo varias para ir rápido ya ¿qué hago si salgo en lista de espera? ¿solo espero? sí, solo esperas ¿cómo sé si avancé en la lista de espera? tienes que revisar la página de la universidad revisar tu correo estar atento al teléfono y revisar la página del TEMRE en todos esos lados puede cambiar acá Pau dice que si se puede modificar el FUAS el FUAS no se puede modificar ahí a ustedes depende de lo que le haya salido en la primera en el tema de la pila si les salió que deben acreditar tienen que acreditar su situación socioeconómica en la institución después de matricularse si no están conformes con su preselección pueden apelar en marzo el 4 de marzo si no me equivoco comienzan las apelaciones hay 13 causales tienen que cumplir al menos una de esas causales y después juntar los documentos que se le piden acá hay una oye, las personas que no tienen nivel socioeconómico socioeconómico asignado ellas sí pueden alterar el FUAS pero eso lo tiene que hacer la asistente social de la universidad ellas pueden cambiar los datos del FUAS para hacer los cuadros con los documentos que entreguen para que sean los cálculos exactos y no se vaya a rechazar en caso de cualquier cosa así que ellas lo pueden cambiar mandato pero no se pregunta pero no se tiene que hacer la acreditación social exacto todo se hace con la acreditación si postula en octubre y noviembre al FUAS ¿puedo postular ahora en febrero? no se puede postular solo una vez al año por así decirlo y si ya postulaste el sistema ya te va a encontrar bloqueada o bloqueado te va a salir que ya postulaste y no puedes volver a postular Julian dice quedé en una universidad pero no en la carrera que quería porque me equivoqué ¿qué puede hacer? nada fuiste sí F como dicen los lolos el proceso de matrícula como comentamos todo eso lo tiene que ver en las instrucciones de matrícula no todo depende de la institución uy Yerko se quedó pegadito o fui yo no, quizás Yerko todo depende de la institución en la cual se matricule uy, hay muchos mensajes como ustedes estaban con el sistema de PDT ahora ¿cómo lo harán con la PAES? respecto al temario ¿sus cursos también cambiarán? eso lo... se salió Yerko, quede solo yo sí como ya habíamos comentado nos vamos a actualizar según el temario que sale ahora a fin de mes todos los cursos van a estar actualizados si eres egresado como ya comentamos tienes la posibilidad de dar tanto la prueba de invierno como la PAES en diciembre y ahí en la plataforma hasta julio tendrías la materia del temario del año pasado que es la de invierno y luego se haría el cambio por la por el temario de la PAES para que te prepares para las dos pruebas y no estar mezclando materia y que te confundas que esto entraba en una que no entraba en la otra así que no no se preocupen por eso Noemi dice que si entra una carrera con gratuidad después puede cambiarse sí como ya comentamos pues la gratuidad acepta un cambio tanto de carrera como de institución y se te descuentan los semestres que ya usaste Catalina si queda en su en mi tercera opción me puedo matricular para tipo guardar el cupo y así seguir esperando a que me puedan llamar de la lista espera sí como comentamos recomendamos bastante que si quieren estudiar y están seguros de lo que quieren estudiar en la en la posición que quedaron en la institución que quedaron seleccionados se matriculen para asegurar su cupo porque si no se matriculan del 25 al 27 que es el primer proceso de matrícula en la que quedaron seleccionados pierden su cupo ojo ahí no no vayan a esperar como mágicamente para que se mueva la lista espera después se pueden quedar sin estudiar eventualmente en el año así que pueden asegurar su cupo ahí y luego si la la lista espera se mueve pueden hacer el uso de su derecho de retracto que como mencionó Jerko antes de que se le cayera el interés en internet probablemente son 10 días y dura desde el 25 de enero hasta el 3 de febrero eh uy llegaron muchas preguntas este uy qué pasa si me matriculo este año el próximo año me meto a otro AU se podría sí como acabamos de comentar se podría eh si me matriculo en un AU y no salí preseleccionado para la gratuidad y apelaré cómo lo hago ahí tienes que pagar el 100% de la matrícula tienes que dejar además documentado el tema de de pagarés básicamente cómo vas a pagar la la institución la el arancel durante el año eh y después si es que te te sale la gratuidad se te devuelve todo ese dinero los plazos dependen de la universidad pueden ser un par de días semana o hasta fin de año pero hasta hasta que no tengas el resultado que estás preseleccionado o que ya estás seleccionado a la gratuidad tú tienes que pagar o eventualmente ver posibilidad de financiamiento interna y con la universidad porque a veces cuando los chicos van a apelar eh les sale la institución les da la la opción de que julio que son aproximadamente esos resultados eh no paguen ningún mes hasta que salgan los resultados pero después si es que no tienen gratuidad tienen que pagar con interés así que eso todo eso lo tienen que ver internamente con la universidad ¿cómo se apela el FOAS? eh el proceso de apelación parte el 4 o el 5 de marzo uno de esos dos días es a través del del portal uf acá Yerco me está pidiendo unirse y no lo veo Yerco ¿dónde estás Yerco? Yerco ahí le mandamos una invitación eh aquí estaba ah la apelación empieza el 4 o el 5 de de marzo y se hace a través todo esto es online la apelación es online se hace a través del mismo portal donde ustedes vieron su primero su pila después su preselección a los beneficios les sale arriba una sección que dice apelar les pinchan y les salen 13 causales de hecho está en un post de los que tenemos en nuestro feed para que los vayan a ver eh 13 causales ustedes seleccionan al menos una causal y eh tienen que según la la causal que que seleccionen tienen que adjuntar ciertos documentos no van a hacer los mismos documentos porque depende de de la causa luego adjuntan los documentos los mandan y tienen generalmente los resultados de la apelación son en uy me sale que Yerko no se puede unir Yerko mándame una una invitación porque yo te mandé una y no me sale te puse invitar y dice que estás invitado ¿Cuándo se cierran las postulaciones? No sé postulaciones de que el periodo del FUAS quizás puede ser ese es del 15 de febrero el segundo periodo del FUAS del 15 de febrero al 15 de marzo con resultado a mitad de año me salió la gratuidad pero igualmente tengo que pagar la matrícula y luego me regresan el dinero si estás preseleccionado ya la gratuidad no en la mayoría de las instituciones no tienes que que pagar nada Yerko me sale que no te puedes unir te volví a mandar una invitación si estás ahí ya no te veo conectado alguien de la San Sebastián preguntan si quiere mi cuarta opción Yerko me sale que no te puedes unir dice Yerko no puede unirse no sé qué nos pasa acá te voy a mandar otra nuevamente Yerko invitando si queda en mi cuarta opción pero quiero esperar a ver si corre la lista y queda en una de las anteriores ahora me debería matricular nomás en la que quedé para no perder el cupo si nosotros recomendamos que te matricules en la que quedaste si me matriculo en la opción que quedé pero luego espero en la opción de que quería perdería mi gratuidad no no perderías tu tu gratuidad de hecho tu gratuidad aún no está asignada en marzo hasta cuándo puedo matricularme si está seleccionado hasta el día 27 si va si está si la lista de espera se mueve del 28 al 3 cómo sé en qué puesto quedé en la lista de espera vamos acá a volver a invitar a Yerko porque no sé qué pasa que no me deja unirlo en el portal oficial sale como me dice que no puedes unirte Yerko sale como puesto si no me equivoco puesto ese puesto incluye todo tanto los cupos de las vacantes que tenía la carrera y ponte tú que postularon 5.000 personas todo incluye eso no sé si la carrera como ya comentamos tiene mil vacantes eh y postularon 10.000 personas y te sale puesto número 10.030 eso quiere decir que estás en el 10.030 de todos los que postularon y en el 30 de lista de espera a veces las instituciones tienen separado como lista de espera de los cupos regulares y sale en las páginas de las instituciones como eh número de lista de espera o lista de espera o algo que tenga que que se relacione que estás como con lista de espera vamos acá a volver a invitar a Yerco Yerco ¿por qué te fuiste? y sigamos contestando si estoy preseleccionado la gratuidad significa que ya me la gané no para que te la ganes primero te tienes que matricular en una institución que esté adscripta a la gratuidad si haces eso sí significa que ella la va a tener pero importante el proceso de la matrícula y además que esté adscripta a la gratuidad si ya postular fue así y no me salió nada ¿puedo postular el 15 de febrero? no si ya postulaste una vez como ya comentamos no puedes volver a postular si no te salió nada y tienes que hacer la acreditación socioeconómica tienes que llevar a la institución donde te matricules después de matricularte unos papeles que puedes ver en la página de beneficios estudiantiles que son los generales pero nosotros te recomendamos que esperes a que te matricules pides hablar con la asistente social y ahí la asistente social te va a pasar una cosa así con muchos papeles que tienes que llevar que generalmente son liquidaciones de sueldo formularios 22 si eres independiente tu carpeta tributaria el tema que acredite donde vives a veces piden cuentas de servicios básicos luz, agua, gas si hay alguna persona en tu familia que tenga que tenga alguna enfermedad se recomienda adjuntar también esas boletas o esas todo el gasto médico para que se pueda considerar la acreditación socioeconómica si tienes más hermanos estudiando todo eso todo eso se trata de adjuntar en la acreditación socioeconómica para que tengas más posibilidades de ganar algún beneficio la gratuidad quita la beca presidente de la república no bastante importante esta pregunta la gratuidad es un beneficio de arancel esto quiere decir que te cubre el arancel que es lo que vale la carrera y la beca presidente de la república te entrega dinero a ti es de mantención te entrega dinero solo se puede postular hasta tercero medio después en la educación superior solo se renueva y no no hay incompatibilidad en ellas puedes tener la beca presidente de la república y también la gratuidad cómo sé si me dan la VAES uff importante esa pregunta la VAES es la mal llamada Sodexo o Junaed la tarjetita esta que te dan 32 mil pesos esperemos que suba porque no no se ha cambiado más de 10 años montos se entrega automáticamente si tú tienes gratuidad y si tú tienes gratuidad lo vas a saber en los primeros días de marzo entonces probable que finales de marzo mitad de marzo o principio de abril sepas si o sea sepas las instrucciones te va a llegar un mail de la U o de diciéndote si eres Edenredme si no me equivoco está como proveedor y Sodexo diciéndote tú la instrucción a seguir cómo te tienes que crear la cuenta etcétera y si no tienes gratuidad se puede obtener si tienes algún beneficio arancel ya sea beca o crédito y además eres parte del 50% más vulnerable ahí también te va a llegar un mail de la institución con el proveedor que tienes el proveedor depende si no me equivoco está por regiones en que vives y ahí tienes que seguir las instrucciones para crearte la cuenta y todo eso no se creen la cuenta antes por favor antes de que sepan que que proveedor tienen porque quizás se la creen en Sodexo y no son Sodexo acá ayer como me sale que no se puede unir no sé no sé qué pasó vamos a volver a enviar la invitación esperemos que ahora sí se puede así que eso con la VAES si pago fila hasta la PDT de invierno no más o hasta fin de año para ambas pruebas si eres egresado tienes que seleccionar egresado y puedes dar ambas pruebas de hecho todos nuestros cursos son anuales si vas en cuarto medio en tercero medio y te quieres empezar a preparar de antes seleccionas tu curso y también esos cursos de tercero y de cuarto medio va a estar actualizado con el temario nuevo y para egresado se va a cambiar a mitad de año para que se puedan preparar para la prueba de invierno y para la PAES de diciembre no sé qué sucede acá con Jerko que dice que no se puede acá conectar su curso premium para tercero medio me sirve si doy la PAES el año 2023 sí te va a servir porque te vas a empezar a preparar desde antes así que no habría problema con que tomar alguno de nuestros cursos antes que es la beca presidente justo pasaban a tercero medio este año la beca presidente de la república es una beca de arancel que se postula en la Junaep para más información pueden encontrarla en www.junaep.cl o con la asistente social de sus colegios o de sus municipalidades y entregan una cierta cantidad de dinero mensual para que ustedes vean en qué la utilizan hay que cumplir como en todo beneficio ciertos requisitos para poder acceder a ella hice mal el proceso el FUAS que ganaba 3 millones 200 en vez de 320 mil wow ahora para matricularme que hago me matriculo sin beca o con acreditación socioeconómica eso depende de lo que te haya salido en la pila es probable que tu pila haya salido vacía que solo puedes optar al CAE según los ingresos que declaraste y para apelar porque tú tienes que apelar porque te equivocaste llenando el FUAS tienes que esperar a marzo y una de las de las opciones para apelar de las causales que mal llenado del FUAS como diferencian los ingresos de la familia como sabré si la lista de espera sube tengo que meterme al Denver el 28 o me llegara un mail debería estar en la página oficial del Denver el tema de de si está de si se movió la lista de espera pero te recomendamos como algo más personalizado de las instituciones verlo directamente en la página de la institución estar atenta a tu mail o a tu teléfono porque también se contactan vía telefónica en la prueba de PDT de invierno se puede usar la gratuidad no entiendo cómo esta pregunta porque lo que cambió básicamente es que la prueba se puede dar dos veces al año pero el proceso de admisión a la universidad el proceso centralizado solo sigue siendo una vez al año es decir tú das la prueba de admisión Jerko si aún sigues ahí me puedes mandar una solicitud para yo unirte el proceso de admisión centralizada sigue siendo uno como les comentaba si tú das la prueba en junio julio la primera semana en julio se da ese puntaje te serviría para la admisión 2023 centralizada podrías ver si hay alguna admisión especial o algo pero no te serviría como para una admisión especial porque para postular a la gratuidad ya lo deberías haber hecho en octubre o noviembre y si no lo hiciste tendrías que hacerlo ahora del 15 de febrero al 15 de marzo pero si no estás matriculado no va a tener como opción gratuidad recuerden que todos los beneficios tienen que estar matriculados qué significa constanza seleccionado en preferencia anterior significa que quedaste ya estás seleccionado o sea te puedes ir a matricular desde mañana o matricular online depende de lo que diga la institución en una preferencia que pusiste antes es decir no sé si tú tenías derecho en la Chile después la Cato después la Portales después la Cato de Valpo y te sale seleccionado en la Portales en las dos primeras que es la Chile y la Cato te van a salir en lista de espera y la cuarta que sería la Cato de Valpo te va a salir seleccionado en preferencia anterior qué hago si quedas seleccionado en una universidad qué hago ahora tienes que leer el instructivo de las matrículas y ver cuáles son las opciones para matricularte según la casa de estudio en la que quedaste qué pasa si me matriculo y después decido no ir pierdo gratuidad puedes congelar depende del reglamento de la me sale que Yerko no se puede unir no sé qué pasa así que vamos a seguir intentando con Yerko pero puedes congelar tu gratuidad depende de la institución si puedes en el primer semestre o en el segundo semestre a veces estudiantes de primer año no pueden congelar y perderías como eventualmente el año de gratuidad si vas a hacer eso no te lo recomiendo porque para eso no te matriculas y esperas el próximo año para ocupar la gratuidad bien que no se te descuente nada en febrero hay una repostulación al FUA si es así me matriculo sin gratuidad tendré que pagar hasta que me salga gratuidad exacto o ver posibilidades de financiamiento directamente con la institución tengo posibilidad si estoy en el puesto 50 lista espera depende netamente de la institución de las vacantes de los puntajes de todo no te podríamos decir cuáles son las mejores U en base al criterio con la carrera medicina como les dijimos nosotros no nos damos recomendaciones de instituciones pueden ver su acreditación ya que medicina una de las carreras que si o si tiene que estar acreditada hablando de acreditaciones las acreditaciones de todas las carreras menos medicinas todas las pedagogía y odontología están suspendidas hasta por lo menos el 2024 esto se encuentra en la ley de educación superior cualquier información extra que puedan quieran tener la pueden leer ahí una ley larga pero básicamente eso todas están suspendidas suspendidas quiere decir que no se dan más hasta por lo menos el 2024 a excepción de las carreras que ya les mencioné pueden ver si quieren recomendaciones pueden ver el tema de la como esta carrera que preguntaron acá sus años de acreditación las áreas en que está acreditada medicina su experiencia su trayectoria si es carrera nueva si ya tiene generaciones que ingresaron la malla bastante importante también verla los profes cuantos profes de planta tienen los profes de planta son los que están contratados porque en la universidad hay profes de planta que son los que están contratados con contratos y tienen los profes que están a honorarios que son las boletas de honorarios así que ver también eso los doctorados posgrados cualquier cosa extra que tengan los profes también importante verlo esas recomendaciones les podemos dar desde filas para que que puedan que puedan que puedan revisar como que institución le conviene más que otra etcétera ¿qué más dicen por acá? alguien dice que la Sanseba tiene gratuidad no la Sanseba no tiene gratuidad tenemos un post que pueden revisar acá en el feed donde están todas las instituciones con gratuidad ¿qué son las acreditaciones? preguntaba la acreditación básicamente es un proceso por el cual voluntariamente menos las carreras que ya mencioné se someten las carreras de las distintas universidades para saber su calidad por así decirlo o asegurar calidad a los estudiantes la acreditación máxima son siete años igual que las instituciones pero las de las instituciones primero para que una para que ustedes puedan tener beneficio en la institución debe estar acreditada no la carrera porque la ahí está ayer ¿cómo volviste? sí se había sobrecalentado el teléfono no sé qué pasó pero ahora que no explote ahora estamos claro como la Rosa de Guadalupe se me olvidó lo que es el que estaba comentando me asustaste que apareciste ahí en cámara el tema de la acreditación ya la acreditación máxima tiene siete años tenemos tenemos la acreditación desde las instituciones como les comentaba que es para ver si tienen o no tienen becas principalmente pero miden otro aspecto como la investigación la infraestructura la calidad docente exacto y la de las carreras que como les comenté están suspendidas hasta el 2024 por lo menos menos para medicina todas las pedagogías y odontología y esas también miden como lo mismo pero van enfocado a la carrera ¿quieres seguir leyendo tú ahí Jerko? ya que volviste ¿cómo es el proceso de retracto? si lo puedes volver a explicar el proceso de retracto son diez días a partir de la liberación de los puntajes o sea a partir de mañana se cuenta el primer día en los que ustedes pueden retractarse a una institución al presentar una segunda matrícula de otra institución lo bueno de este proceso es que de este periodo en realidad es que la universidad tiene que sí o sí devolverte tu plata tiene que liberarte de la carrera tiene que liberarte de los contratos económicos que que firmaste con ellos y esto lo tienen que hacer solo cuando presentas el la segunda matrícula en la segunda institución exacto acá nos preguntan si me gané la gratuidad del año pasado y este año no porque me equivoqué llenando los datos puedo ocupar la del año pasado no no cada proceso FUAS es independiente si tuviste errores en la en el relleno del FUAS puedes revisar las causales de apelación a ver si tienes alguna alguna causa por la cual apeler sí dice lo otro lo otro es que quizá no le haya salido no le haya salido el nivel socioeconómico lo más probable es que no le haya salido el nivel socioeconómico porque si puso datos que no son reales el sistema puede ser también y te dice que tienes que acreditar en ese caso tendrías que hacer la acreditación socioeconómica en tu universidad con tu asistente social exacto dice entonces si medicina no tiene acreditación qué significa Yerko acá estudia medicina así que Yerko nos puede dar una explicación más extensa y detallada de esto significa que la carrera no puede ser impartida básicamente durante ese año hasta que recupera la acreditación de hecho creo que eso pasó con la Universidad de Pedro Valdivia en los últimos dos años o tres años no sé esa es la nueva universidad del ALBA se cambió el nombre la universidad del ALBA sí es un requisito que la carrera de medicina está acreditada si no está acreditada la carrera no puede ser impartida con la excepción de las carreras que son recién abiertas como por ejemplo medicina de la Bernardo Hines que abrió recién el año pasado me imagino que todavía no está acreditada por eso eso es importante qué más qué más sirve el puntaje de ahora para postular a la universidad cuando se den invierno o hay que dar sí o sí la prueba de invierno sirve el puntaje ahora para postular a la universidad el próximo año si no es necesario dar las pruebas de nuevo si obtuve la gratuidad este año pero no me no la ocuparé por no quedar en la U que quería pierdo la gratuidad para el próximo año no pierdes el beneficio solo tienes que volver a postular porque en realidad nunca lo tuviste solo optaste él exacto acá dice tengo dudas sobre el FUAS el 15 de febrero si no pudiste realizar el FUAS si puedes volver a realizarlo o sea si puedes hacerlo ahora el 15 de febrero si quedé en lista de espera en mi primera opción pero quedó en la segunda ¿se puede cancelar la matrícula si la lista se mueve? si queda en lista de espera en la primera opción si puede cancelar la matrícula ahora en el periodo de retracto y puede matricularse en la primera opción si ya me matriculé por admisión especial en una universidad la que quedé ahora por admisión normal ¿solo ignoro la normal? si es lo que más te conviene si hay algunas universidades que pueden dar becas por puntaje por admisión regular así que también es un factor a considerar también y súper importante también que hay admisiones especiales que no aceptan beneficios totales así que hay ver lo que más les conviene ¿qué pasa con la U que salen seleccionados en la preferencia anterior? ¿cómo puedo saber si quedan esas? ¿se puede? no puedes no puedes quedarse porque como quedaste seleccionado en una preferencia anterior significa que esas universidades ni siquiera consideran tu postulación sí sí pero si lo hago el 15 el FUA si obtengo ves que la universidad cubre los gastos de hecho si es que te salen los resultados generalmente de ese FUA son en julio fines de junio principios de julio tú tienes que pagar dime el CAE el CAE lo liberan a fines de abril o a fines de mayo el CAE siempre lo liberan antes desde el FUA desde el segundo periodo de FUA ya eso ojo pero si es que no tienes como no cumples con los requisitos o cualquier otro motivo tienes que tú ver cómo pagas la universidad hasta que salgan los resultados del FUA y o ver alguna forma internamente con la universidad como lo haces ¿ustedes creen que ustedes creen que estar en 400 de lista de espera tenga alguna posibilidad? no no a lo más como a lo más a lo más unos 40 50 puesto a lo más si como como jugándomela medicina a veces ni siquiera corre lista de espera odontología tampoco enfermería que son las más solicitadas derecho depende también si doy la prueba de invierno y las postulaciones para universidades de mi interés comienzan después de la PAES mis puntajes se transforman en base al nuevo rango de puntaje o como la nueva escala empieza a reagir desde ahora desde la prueba de invierno entonces ahí ya estarían adaptados tus puntajes de la prueba de invierno al nuevo proceso cate pero sí que tienen una prórroga entonces hay muchas universidades que perdieron la crédita en diciembre del 2021 que no la van a recuperar en el corto plazo pero que sus estudiantes van a seguir optando beneficios como si la carrera estuviera crédita exacto exacto muy importante hola la universidad que quede lista de espera me dice que harán las vacantes el día 3 de marzo no sé no sé si eso es admisión centralizada no deberían porque todos tienen el mismo periodo así que te recomendamos comunicarte directamente con la institución porque la lista de espera puede ser del 28 al 3 por admisión centralizada no damos recomendaciones de instituciones ya le dimos los tips para que puedan elegir una institución de mejor manera que extraño esta pregunta hola que hago si quedé en lista de espera y en mi otra opción me sale que quedé en la selección anterior pantallazo por favor sí porque eso no no debería pasar si te sale que está seleccionado en una preferencia anterior alguna ya debería decirte en lista de de seleccionados que extraño quizás el portal se cayó siempre hay como algunos errores extraños si consigo las becas del 15 de febrero me devolverá la parte la plata de la matrícula solamente se te devuelve la plata en la matrícula con gratuidad los demás si los demás beneficios tienes que sí o sí pagar matrícula si quedé en mi segunda opción y en la primera en lista de espera pero me matriculo en la primera para no perder el cupo pasa algo con la gratuidad tendrías que para no perder el cupo matricularte en la segunda y no en la primera porque estás con lista de espera si se mueve la lista de espera si puedes matricularte en la que estás en lista de espera y se movió y no tendrías problemas con la gratuidad ¿cómo puedo acceder a admisión especial? en la universidad que quedé pero quiero cambiarme de carrera eso si te admisión especial sí internamente todo eso de los cambios de carreras todo eso es internamente y si quieres una admisión especial también tienes que ver como los requisitos de esa de esa admisión especial acá Diego tiene una pregunta respecto al preuniversitario cuéntanos Diego en qué te podemos ayudar estoy confundida entre una universidad scripta y que entré a una universidad scripta y quedé preseleccionada para la gratuidad ¿debo pagar la matrícula? depende de la universidad en la mayoría de los casos no te hacen pagar la matrícula pero igual la universidad puede pedirte puede pedirte que la pague y después te devuelve la plata algunas instituciones no sé por qué hacen eso no sé para tener flujo efectivo yo creo no entiendo por qué otro motivo ¿puedo combinar la beca Bicentenario y CAE? sí y yo tengo una duda porque ambas cubren se supone el 100% del arancel referencial entonces ¿cómo se podrían? el CAE lo puedes ajustar y puedes ajustar el CAE hasta como junio o julio de cada año y los resultados de asignación de becas te las dan como en marzo entonces tienes tiempo para ajustar el CAE si me sale que soy candidata para la beca Báez ¿cuándo sé que me la gané? no sé en qué parte te sale que eres candidata quizás porque tienes gratuidad o algo pero los resultados de la Báez van a estar como a mitad de marzo a principios de abril sí normalmente los primeros días de marzo dan los resultados de la Báez sí hay puntos por ser insistente y dar por tercera vez la prueba muchos mitos hay como también hay mitos sobre si eres técnico profesional te dan 100 puntos que no llegaron preguntas y no nada solo las escalas ajustadas que hay que esperar para este año pero no no te dan más puntos por ser técnico profesional no te dan más puntos por haber tenido una carrera antes no te dan más puntos por poner a una haber puesto una preferencia en una institución en preferencia uno nada de eso todo se basa en tus puntajes ponderados y los puntajes de todos los que postularon nada más importa si me inscribo al PREU ahora me sirve para la prueba de julio ya que aún el temario ya que aún el temario es de la prueba pasada el temario de la PDT de invierno va a ser el de la prueba pasada ese es el temario confirmado por esa prueba el temario que va a salir el 26 de enero ahora es para la PAES de verano puedes formarte para las dos pruebas con los planes que tenemos en fila por las clases grabadas o sea tendrías que ver todas las clases grabadas en el periodo de marzo a la PDT de invierno y también complementar con que en julio se hace el cambio porque aún no sabemos nada de cómo va a ser el temario para la PAES entonces tú te vas a preparar hasta julio que es la primera semana de julio la prueba de invierno con el temario del año pasado y luego si hay muchos cambios o hay pocos cambios o hay los cambios que sean todo el contenido se va a cambiar en julio luego que des la prueba para que te empieces a preparar desde julio para la PAES puedo llegar a quedar sin universidad si puedes llegar a quedar sin ninguna puedes estar en todas tus opciones lista de espera nada te asegura que esa lista se mueva o no postular no te aseguraba quedar sólo la opción como les comentaba todo depende de los puntajes ¿afectan algo que la universidad está acreditada y la carrera no? no, no importa si espero los resultados de la lista de espera ¿pierdo mi cupo para la carrera que quede seleccionado? si, si no te matriculas pierdes el cupo ¿cómo hacés si me gané la vea? eso se ve en los beneficios que tiene preseleccionado exacto el formulario de pagaré que se debe entregar para los que no tuvieron gratuidad ¿te lo felicita la universidad en la cual quedaste? eso depende de tu método de pago si tienes la cantidad de dinero puedes pagar toda hora puedes pagarlo con tarjeta de crédito con pagar eso depende netamente de los métodos de pago que tenga la institución ¿qué hago para apelar a la gratuidad? cuando ve los resultados de asignación tienes que revisar las causales de apelación y ver si calzas con algunas si no calzas con algunas no puede apelar a la gratuidad acá ciencia resumida felicita a todos y les manda mucho ánimo muchas gracias por estar acá presente y dice si me matriculo en una universidad pero estoy en lista de espera en mi primera opción ¿cuándo me matriculo me sacan de la lista de espera? cuando te matriculas en una universidad y estás en lista de espera en otra te quedas esperando en más no pasa nada no se asusten por eso ¿se puede ver cuál es el último puntaje seleccionado de este año? aún no ni siquiera es porque son de la universidad y ellos son los que deciden si lo hacen público o no si aparte hace 2 horas 20 recién salieron los resultados así que no generalmente se empiezan a publicar en mayo o junio las primeras instituciones que hacen pública sus puntajes de corte o de último seleccionado ¿qué significa que el lista de seleccionados vea? que mira cada carrera y cada universidad tiene cupos específicos para estudiantes que tengan la beca de excelencia académica entonces si tienen 70 cupos de admisión regular van a tener 5 cupos extra para los 5 primeros estudiantes que tengan beca de excelencia académica que estén dentro de la lista espera si quedaste seleccionado por cupo vea es que estás seleccionado en la carrera y quedaste a través de ese método exacto no hay más nuevas preguntas yo creo que vamos a dejar también una cajita de preguntas vamos a dejar este live guardado para que lo puedan seguir viendo si tienen más dudas y vamos a estar contestando uff tenemos acá el inbox de instagram con muchos mensajes así que vamos a tener que contestar ahí acá Erika dice si me matricule en una y me llaman de lista de espera puedo irme de la universidad que me matricule si eso es el periodo de retracto tienes del 25 al 3 de febrero para hacerlo efectivo la universidad te tiene que devolver todo lo que pagaste en la primera universidad se pueden quedar hasta con el 1% del arancel anual de la carrera y con la matrícula de la segunda universidad tienes que ir a la primera a hacer tu derecho de retracto cuando dice que no alcancé el puntaje ponderado significa que no quedé en la lista de espera exacto significa que no ni siquiera cumpliste los requisitos mínimos para poder postular y como habíamos comentado en nuestros posts anteriores y en nuestras cajitas de preguntas anteriores si no cumpliste ese requisito mínimo y tampoco eres parte del mejor 10% de tu institución tu postulación se anula automáticamente hay carreras que no tienen gratuidad generalmente no es por carrera sino por por universidad pero o por programas por ejemplo las que no sé una carrera que no es presencial no tiene beneficios estatales o que es advance que los advance son que es como mixto que vas dos días y te conectas tres o esas cosas no te tiene que ser 100% presencial la carrera eso las demás ya las contestamos todo así que muchas gracias a todos por participar felicidades a los que ya quedaron seleccionados cualquier duda de matrícula recuerden ver el instructivo de matrícula donde salen todas las instituciones del sistema centralizado para dudas sobre nuestros cursos los pueden ver en www.filad.cl o en nuestro whatsapp estamos ahí para atenderlos también vamos a estar con las cajitas de preguntas esperamos que este live les haya servido para resolver dudas y eso felicitaciones a todos los que quedaron vayan a celebrar que todo es fruto de todo el esfuerzo que hicieron durante el año pasado o años anteriores estamos muy felices de todo lo que han logrado sí felicidades chicos nos vemos en un próximo live adiós